¿Podré ganar una partida solo usando cartas comunes? Sangüichito me dice, te reto a jugar con un mazo de solo comunes, reto aceptado, aquí está el mazo chicos, es un ciclo rápido de mortero. Empezando la partida, defiéndese monta con mi mortero, me tira a terremoto, pero hago una defensa perfecta con bola de nieve y caballero. Me vuelve a atacar con montapuercos y otra vez vuelvo a defender perfectamente. Mi bombero evolucionado que pega un doble rebote en la torre, sigo presionando, intento defender a mi mortero evolucionado. Mi rival me intenta atacar, pero tengo un ciclo muy rápido y le ciclo otro mortero para ese montapuercos. Esto es para todos los que dicen que sin mega caballero no gano ni una. Miren nada más la manera en la que estoy ciclando y presionando, no tiene ningún sentido, estoy ciclando morteros. Aquí de hecho hago una muy buena defensa y logro que mi mortero conecte en la torre de mi rival. Saco ya mi mortero evolucionado, ciclo como demente y le logro ciclar otro mortero, pero ya se acabó el tiempo. Y le dejo la torre a solo 450, termino ganando por daño, ya saben chicos, me la limpio y GG. Ey, no olvides suscribirte.